Cariño mío, te quiero tanto, eres mi vida, eres mi encanto, mi fin se entera, te pertenece, eres lo más bello que me ha pasado. Cariño mío, te quiero tanto, eres tu mi vida, eres mi encanto, mi fin se entera, te pertenece, eres lo más bello que me ha pasado. Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla. Bajo el cielo azul, resplandece tu hermoso, tu hora. Bajo el cielo azul, resplandece tu hermoso, tu hora. Bajo el cielo azul, resplandece tu hermoso, tu hora. Bajo el cielo azul, resplandece tu hermoso, tu hora. Bajo el cielo azul, resplandece tu hermoso, tu hermoso, tu hora. Bajo el cielo azul, resplandece tu hermoso, 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 tu hermos los recuerdos de mi familia. Un sol de diciembre, un sol de diciembre y un patrón de octubre Reservirme en tus costumbres, reservirme en tus costumbres. Con mucho cariño dedicamos esta canción para mis queridos tíos Donato Arroyo y su linda esposa Narcisa Gutiérrez de Arroyo. De lejos yo vengo en busca, de mi ingrata presumida, orgo de media. De lejos yo vengo en busca, de mi ingrata presumida, orgo de media. Desapare de una tarde llevándote mis cariños, desde entonces yo la busco, borraré desconocido. Desapare de una tarde llevándote mis cariños, desde entonces yo la busco, borraré desconocido. Subía la cumbre más alta, pregovia la vaca, vaca y amo el chiquito. Subía la cumbre más alta, pregovia la vaca, vaca y amo el chiquito. Y en el camino hacia abajo, borrarotas de Mataro, Al voltear a la derecha, hay bíbelor con tu niña. Y en el camino hacia abajo, borrarotas de Mataro, Al voltear a la derecha, hay bíbelor con tu niña. Cuando a Tantunán, de San Marcos a su barrio te ande buscando. Cuando a Tantunán, de San Marcos a su barrio te ande buscando. De Juan Chiquito cantaba la vaca, vaca y vaca y lloraba. Al tarde arriba en la suerte, por culpa de tu cariños. ¡Vamos, Amador, Bárraga, por fortuna! 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 Gracias por ver el video.